Siempre, siempre, al momento de decir, tengo un hardware como, no sé, un PlayStation o tengo algo que voy a hackear o voy a quererle sacar jugo, digo, ay, es que está bien limitado, ay, es que no puedo correr esto, ay, es que no... No, 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 perdónenme, pero todos los desarrolladores de videojuegos tienen que vivir con esas limitaciones, ¿sí? Y ahí están los Killzones, y ahí están los Halos, y ahí están los Metroids y los Castlevanias, y están todas estas cosas que a todos ustedes y a mí me encantan. Entonces, estas limitaciones son limitaciones que se pueden vencer. Ahorita vamos a platicar más de cómo está ese tema. Como les mencionaba, la expansión puede ser muy limitada. La gran mayoría de las veces, lo único que se puede expandir a una consola de videojuegos es el almacenamiento. O sea, que le pueda yo poner tarjetas o discos duros externos, o le pueda poner ese tipo de cosas. Muchas veces nada más es lo único que se puede poner. Entonces, no se le puede agregar CPU, no se le puede agregar RAM. A veces, incluso, como en el caso del PlayStation, ahorita lo vamos a comentar más a fondo, el PlayStation me va a cerrar la cantidad de hardware a la que puedo acceder. ¿Por qué? Por diseño. Porque hay hardware que se va a reservar Sony para su propio sistema operativo y todo el demás hardware es para el videojuego. Y si yo trato de hacer algún tipo de, o correr algún tipo de aplicación en mi PlayStation, voy a incurrir en esa misma limitación. Entonces, hay muy pocas capacidades de expansión que puedan estar en una consola. Casi siempre van a ser únicamente almacenamiento. A veces también conectividad hacia cosas externas, pero igual, sigue siendo prácticamente lo mismo. Es únicamente conectividad hacia otros sistemas. Conectiva a internet, conectividad por serial, lo que sea. Pero, únicamente eso es para interacción, para conexión hacia la consola. No va a agregarle ninguna funcionalidad. Podemos perder también la funcionalidad de las consolas en el momento de hackearlas. Esto es algo que tienen que considerar muy bien en el momento de decidir si quieren hackear o no una consola. Porque, en caso específico, mi PlayStation, el PlayStation que traje, este PlayStation tiene un pequeño problema. Este PlayStation yo ya no lo puedo usar para jugar. Sony hace un año, más o menos, no, ya casi dos años, de hecho. Sí, ya casi dos años, sacó el nuevo modelo, el Slim. Y en el momento de sacar el Slim, esta era la consola, la primera consola de la línea de PlayStation 3, que ya no permitía instalarle un sistema operativo fuera del sistema operativo nativo. Estaba perdiéndose la capacidad de utilizar Linux. Las razones, y ahorita lo vamos a hablar, porque de eso se trata, hacking ético, que vamos a puntualizar. Son cosas que, bueno, no solamente son una desgracia, sino que además a mí me dicen que si quiero continuar usando Linux, posiblemente tenga que dejar de jugar videojuegos en la consola. Y, en efecto, esta consola ya no la uso para jugar. Tengo otra consola para jugar. Y, pues, a lo mejor son infelices de que yo les esté comprando hardware, ¿no? Pero, lamentablemente, ya no puedo tener la misma consola para ambas cosas. Y podría pasarles con muchas otras, ¿no? En la parte de mecanismos antipiratería, de nuevo, esto es hacking ético. Aquí, y esto lo tengo que sacar de mi pecho, yo soy muy antipiratería. Yo trabajé muchos años en la industria de los videojuegos. Sé perfectamente lo que cuesta hacer un videojuego, lo que cuesta en sudor, lo que cuesta en dinero, lo que cuesta en esfuerzo. Entonces, lo último que voy a hacer es piratear juegos, créanme. Y lo mismo se lo diré a todos ustedes. Es una industria, es un negocio. Las compañías podrían decir que sí son avariciosas y todo lo que quieran. Egoístas, quieren dinero. Sí, sí. Pero, al final del día, ustedes no tienen que consumir si no les parece. Entonces, la piratería es un tema que, bueno, justamente incide mucho en la parte de la ética. El problema de muchas de las técnicas que se utiliza para hackear consolas y poderlas hacer funcionar de otra manera, lamentablemente, toca este punto. Justamente por eso se le quitó Linux al PlayStation 3 o la capacidad de correr otros sistemas operativos. Se le quitó porque Sony tenía mucho miedo de que eso terminara en romper la consola y que la pudiera abrir hacia la piratería. Lo cual sucedió. Pero sucedió precisamente porque la cerraron. Todos los hackers estaban felices hackeando su PlayStation, instalándole Linux y haciendo cosas con ellos y aprendiendo a utilizar el procesador Cell. Sony hizo que se enojara esta comunidad de hackers y terminó rota. Terminó abierta y súper pirateable. Lamentable. Pero, bueno, eso es algo que no se puede evitar. Lamentablemente no se puede evitar. Los mecanismos antipiratería están como un obstáculo a vencer. Están como algo que nos estorba para poder hacer que las consolas corran software que puede ser legítimo. Por ejemplo, mi servidor de web. Yo no estoy pirateando nada. Es software libre. Pero, en el momento de hacerlo correr, igual podría correr un web server en un Linux como podría correr un juego pirateado. También otro punto muy importante. Y justo la razón por la que ya está ya no puede correr juegos, yo ya no la puedo actualizar. Porque con cada actualización Sony va a hacer todo lo posible por evitar que yo siga corriendo Linux. Y lo mismo el Wii. Todos los que tienen un Wii y que en algún momento han modificado esa consola para ponerle canales Homebrew. Nintendo va a hacer todo lo posible en cada una de las actualizaciones por evitar que ustedes lo sigan haciendo. Lo mismo Microsoft. El caso de Microsoft es muy especial porque su hardware hasta ahorita es una mezcla interesante en capacidades de seguridad muy fuertes en la parte online. Contra las capacidades de hardware que han ido rompiendo uno a uno durante cada uno de los ciclos de cambio de hardware a la consola. Y por último, modelo de negocios. De nuevo, todo esto es un negocio. También es muy importante notar que Sony pierde dinero cada vez que me vende uno de esos. Igual Microsoft. Cada vez que vende un Xbox pierde dinero. Nintendo no ha hecho eso últimamente. De perder dinero cuando vende una consola. Pero, finalmente, ¿para qué compran ustedes hardware si no es para jugar videojuegos? Lo último que quiere una empresa es tener que perder o subsidiarles a ustedes 100 dólares o 50 dólares de la bolsa de estas compañías. Para que ustedes, al final, no lo hacen para comprar juegos. Entonces, ese modelo de negocios toca todos estos puntos anteriores. Es la razón por la que se ponen todos estos obstáculos. Y, de nuevo, eso indica que las compañías van a tener en el mejor de sus intereses. Si pudieran tener la capacidad de limitarnos a que no usemos la consola para otra cosa, lo van a intentar hacer. Siempre que puedan, nos van a limitar. Es su modelo de negocios. Es parte de su negocio. Y no podemos, o bien, podríamos decir, ah, malditas compañías egoístas, etc. Sí, pero también podemos tomarlo como, bueno, esa es la naturaleza de su modelo. Es razonable también que si ellos están fabricando las cosas y están haciendo que las consolas lleguen a ustedes a precios más accesibles, bueno, pues sea con una razón muy obvia. Que ustedes compren juegos y que eso haga que la industria continúe funcionando. Entonces, eso es un punto muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las técnicas utilizadas? Aquí ya vamos a la carnita de la plática. Mods de hardware. Los mods de hardware es algo bien interesante. Todas las consolas, digamos, el PlayStation 3 que ven ahí, funcionalmente, de manera funcionalmente idéntica, hay como casi 50 millones de esas en el mundo, 40 y tantos millones. Eso quiere decir que si yo rompo una, si encuentro la técnica para romper una, esa técnica la puedo repetir 50 millones de veces, ¿no? Entonces, esto es un tema bien importante porque aparte del negocio de las consolas de videojuegos, está este negocio alterno, que es el de las compañías que hacen hardware para romper las consolas, ¿no? Los modchips. Estos amigos son potencialmente algunos chinos o unos asiáticos que estén por ahí en su laboratorio, que son los que tienen mucho acceso a esa tecnología y que están rompiendo, 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 tratando de pegarle a la consola, tratando de pegarle a cada uno de los diferentes métodos de seguridad que tiene la consola para poder hacer un chip que finalmente a ellos les cuesta centavos y poderlo vender en dólares. Por lo cual ganan 10, 20, 50 veces más lo que cuesta cada uno de estos chips. Entonces, invierten 10 mil pesos y se ganan medio millón. Es un negocio muy atractivo. Entonces, por supuesto, es una de las técnicas más conocidas o más recurrentes. En lo que son los exploits, está súper padre, me encanta que en un bazar aquí en el sur, me encontraba a los cuates que estaban ahí abriendo consolas para poder meter piratería, que les decían, por ejemplo, al Xbox tenían una versión que le llamaban el Mexbox, que en vez del dashboard de Microsoft levantaba un dashboard con el logo de la América, y había también, por supuesto, con el logo de los Pumas y otro con el logo de las Chivas, y te decían, pues, ¿a quién le vas en el momento de prenderte la consola? O sea, rock and roll. La cosa es que estos amigos te decían, no, yo le instalo el chip, y te cobraban como si le instalaran hardware. Pero te decían, oye, pero no le estás instalando nada. No, no, es un chip virtual. Eso era un software exploit. ¿Por qué? Porque la cultura de estar modificando las consolas se fue modificando conforme fue pasando el tiempo, porque las consolas hoy tienen más capacidades de conectividad. Por lo tanto, tienen potencialmente más hoyos de seguridad. Otro punto bien importante. De nuevo, el sistema operativo o las bibliotecas, o digamos, el framework con el que trabaja cada una de estas consolas, es totalmente propietario. La gran mayoría de nosotros, si no estamos involucrados directamente con la compañía o con un estudio de desarrollo de videojuegos, nunca vamos a tener acceso o nunca deberíamos de tener acceso a las herramientas de desarrollo. Es ilegal. Están protegidas por leyes de copyright, están protegidas muchas veces también por patentes, por marcas, y no tenemos la documentación y la tecnología o acceso a la tecnología para poder programar efectivamente en estas consolas. Por lo cual, la gran mayoría de las veces se tiene que hacer ingeniería inversa. Y en el momento de hacer ingeniería inversa, se tiene que aprender cómo funcionan estas consolas, cómo funcionan cada uno de los componentes de estas, y por tanto, se tiene que hacer desarrollo, desarrollo ya propio, desarrollo comunitario de software. En este caso, por ejemplo, en un sistema operativo como un Linux, un kernel, se tiene que hacer el desarrollo de estos componentes o del sistema operativo que permita hacer funcionar las capacidades de la consola. Eso no es para cardíacos, se los tengo que decir. No es para cardíacos definitivamente. Linux es una gran plataforma para hacer esto porque no solamente es código abierto, software libre, tiene 20 años allá afuera, entonces hay muchísima gente que conoce cómo funciona internamente, y ustedes pueden simplemente bajar el kernel de kernel.org, abrirlo y empezar a aprender programación, y podrían llegar a saber muchísimas cosas sobre el hardware. Pero, en el hecho de estar desarrollando para este tipo de consolas que tienen hardware custom, que tienen hardware especial hecho para correr videojuegos, va a haber muchas cosas que son diferentes a lo que es una PC. Las cosas se van a llamar diferente, van a estar en diferente lugar, van a tener capacidades distintas, incluso posiblemente funciones que ni siquiera existen en las PCs. Entonces, esos son retos importantes a los que hay que abordar. Ahora vamos a hablar de un caso extremo. ¿Cómo se abre esta pequeña consolita que es el Game Boy Advance? ¿Por qué le llamo el caso extremo? Porque, francamente, no sirve para gran cosa una vez que uno la abre y una vez que uno se pone a trabajar con ella. El Game Boy Advance es un procesador ARM, chiquitito, de 16 MHz. La memoria, imagínense. ¿Cuánta memoria traen en sus laptops? ¿Cuánta memoria traen en sus teléfonos? O sea, esto tenía 32K de RAM. 32K de RAM. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo puedo tener un juego tan extraordinario como lo que es un Castlevania Circle of the Moon? O lo que es un Golden Sun. No sé. Cualquiera de estos juegos fabulosos que hubo en esta consola, ¿cómo puedo tenerlos con esa pequeña cantidad de memoria? De nuevo, es un reto fantástico. Es un reto que ustedes pueden asumir en el momento de estar trabajando con una consolita de estas. ¿Cómo se abre? Esta consola realmente no está cerrada. Lo único que previene que ustedes no hagan algo diferente con la consola es el formato del cartucho. O sea, que el hardware es un cartucho y que el cartucho contiene el ROM, contiene la memoria física de los juegos. Y que únicamente lo que tendría que hacer es cambiar ese hardware, alterar el ROM. Los ROMs, en el caso de los cartuchos de Game Boy Advance, son Flash. De hecho, es una de las primeras consolas que empezó a traer cartuchos con Flash. ¿Por qué Flash? ¿Por qué traía Flash ROM? ¿Por qué el mismo cartucho tan solo una generación antes era ROM que no se podía volver a escribir, que era Great Ones? Entonces, ¿por qué ahora tiene múltiples escrituras un Flash? Pues no voy a cambiar el juego. Bueno, sucede que Nintendo, inteligentemente, decía, bueno, si yo tengo en mi bodega un millón de cartuchos, que a lo mejor calculo que se me va a vender un millón de cartuchos del nuevo Mario, pero resulta que no se me vendieron el millón completo, se me vendieron nada más 800 mil. Me sobran 200 mil Marios, que o bien los voy a ir a enterrar junto con los cartuchos de E.T., de Atari, de los 80's ahí en el desierto de Arizona, o, mejor aún, podría reprogramarlos, cambiarles la etiquetita y entonces ser la siguiente versión de Mario, o ser un Golden Zone, o ser cualquiera de estos otros juegos. Entonces, ¿es posible reprogramar los cartuchos? Ahora, por ahí han salido compañías que lo que hacen es que les venden cartuchitos reprogramables para que ustedes ya no tengan que modificar los cartuchos. Pero eso es lo único que se tiene que hacer entonces. Te compraron un cartuchito por ahí reprogramable y listo. ¿Qué puede hacer esta consola? Casi nada, es un procesador ahí pelón, tiene una interfaz serial hacia el exterior, no sabe hacer más que eso, o sea, tiene, ¿cuántos botones? Son L y R, A y B y los cuatro pads, o sea, son 10 botones en total, ¿no? Contando los cuatro de la cruz, los dos triggers, los dos botones select y start. O sea, ¿para qué me sirve? Y una pantallita, miren esa resolución, 240 por 160. Yo creo que mi microondas tiene, en el texto ese de disfruta de su comida, yo creo que tiene mayor resolución que eso, francamente. Y también ha de traer un procesador más poderoso, mi microondas ahorita. Pero, bueno, la idea es, hay desarrolladores que hicieron juegos fantásticos en eso. Consideren eso. Y que lo único que tienen que aprender para poder hackear esta consola, para poder hacer algo propio en esta consola, es aprender el set de instrucciones de ARM. ¿Listo? Sí, tiene un PPU, tiene un procesador de gráficas custom. Eso es algo que también está bastante documentado en internet. Lo único que tienen que hacer es googlear. Hay incluso por ahí un kit, hay Linux para esta cosa, que increíble, botea. Funciona muy bien para eso. En fin, como les digo, tengo algunas láminas de algunas otras consolas. No voy a ir sobre todas. Como les digo, las he ido arrastrando con los años, les he ido sumando conforme han pasado los años. Dreamcast, creo que esa es una consola de la que vale mucho la pena hablar. Es un caso excepcional este. El Dreamcast es una consola que, pues, era muy buena. A la fecha, estaba considerando traerla, pero la verdad es que el tiempo es bastante recortado. Íbamos a atararnos mucho viendo cada uno de los temas de las consolas. Y no valía la pena traer tanto hardware. Lo que puedo hacer, eso sí, es que voy a estar en la parte de modding, porque traigo algunas cosas interesantes que he estado haciendo en procesador de ARM. Que, de hecho, eso también viene desde la parte del Game Boy Advance. Y, bueno, posiblemente me traiga un GameCube y me traiga un Dreamcast nomás para Just for the Lulz, para estar aquí cotorreando. Y a ver si luego nos vemos por allá en esa zona de hardware modding. Bueno, en fin, el Dreamcast. El Dreamcast es una consola que, bueno, visiblemente tiene ya hardware un poco más respetable, considerando lo que habíamos visto con el Game Boy Advance. El Dreamcast, padrísimo, es una consola muy pequeña. Lo único que tiene es una interfaz de GDROM, que, bueno, también podía leer CDs. Y ese fue uno de sus más grandes problemas. El formato de disco era un formato custom. Bueno, no custom realmente, sino un formato especial. Que pocas máquinas en la vida útil de este formato la llegaron a utilizar. GDROM es una variante del CD-ROM que podía guardar hasta un giga. Y SEGA lo que hizo con este formato es que puso los juegos, además, con un hoyo en los tracks. O sea, si ustedes veían el disco, podían ver que nada más estaba escrito el principio del disco. Había un hoyo, así completamente en una línea alrededor del disco. Y después ya venían los datos del disco prensados en cada uno de los discos originales. Pero, esto era un método antipiratería, digamos. No era fácil conseguir GDROMs. Mucho menos era fácil conseguir quemadoras de GDROM. Y también, por supuesto, estaba este tema de cómo hacer ese agujero en el espacio del disco, etc. Había muchos puntos ahí. Pero por ahí, SEGA tomó una decisión, para muchos dentro de SEGA, equivocada. Que fue decir, queremos que esta consola también pueda leer CDs. ¿Para qué? Si los juegos no vienen en CD. Es fácil. Para poder tener un player de audio CD. O sea, ni siquiera ahora. Hace 10 años, ¿cuántos CD players tenían ustedes en sus casas? Yo tenía como, sin quererlo siquiera, tenía como 7. Entre que la computadora, que una consola por allá, que en la sala, que en el cuarto, que el Discman. ¿No? O sea, había 7 contando, no nada más los míos, los de mi familia. Hace 10 años, había 7 CD players en casa. ¿Cuántos DVD players hay en sus casas? Entonces, creo que tampoco hay mucho sentido en que las consolas de videojuegos hagan más de esas cosas. En el caso de Sony, podríamos decir que sí. Bueno, porque ellos introdujeron mucho la parte del DVD al mercado en el PlayStation 2 y el Blu-ray en el PlayStation 3. Pero, Sega con el Dreamcast tomó una decisión muy arrebatada de poner soporte para el CD. Gran error. Había una gran cantidad de quemadoras ya de CDs ahí afuera. Y lo único que se tuvo que hacer para romper esta consola fue reventar el CD player. ¿Cómo se revienta un CD player o cómo se revientan? Y esta es una de las técnicas más importantes para el hacking de todas las consolas. Se ha usado prácticamente en todas. ¿Qué es el Buffer Overflow? ¿Qué es un Buffer Overflow? ¿Quién sabe lo que es un Buffer Overflow? Bueno, eso es lo primero que tienen que aprender. Justamente. ¿Qué es un Buffer Overflow? Hay espacios de memoria asignados para cada una de las funciones y para cada una de las variables y para cada uno de los datos que se tienen en la memoria de un sistema, en la memoria de una máquina. Por ejemplo, si yo tengo guardado un texto, el texto que se lee en el momento de arrancar la máquina o las imágenes que me presenta el logo de la consola de juegos o de una PC, el BIOS, lo que sea, en el momento de arrancar, cada uno de esos caracteres, cada uno de esos pixeles, cada uno de esos elementos tiene asignado un espacio en la memoria de la consola o de la PC o de la máquina. Cada uno de estos espacios se tiene que ir asignando dinámicamente o preasignando, dependiendo de cómo se haya hecho. Pero al final del día todo tiene que tener un orden. Todo tiene que estar asignado con espacios limitados. Limitados perfectamente bien. ¿Por qué? Porque va a haber funciones, va a haber escenarios donde el procesador quiera leer esos datos, leer la cadena de caracteres para poder decir welcome o para poder pintarles una pantalla que diga Xbox o lo que sea. Todas estas funciones que tienen ya espacios predeterminados, preasignados para cada uno de estos datos que se están accediendo, si se rebasan por alguna razón, entonces ya estamos accediendo a la memoria de otro proceso o accediendo a la memoria asignada para otra función o para otra cosa. Como todo eso en realidad se hace en automático, la gran mayoría de las veces no sabemos ni siquiera que estamos pisando. Esa es la razón también por la cual muchas de las aplicaciones en la PC revientan o truenan, crashean o los sistemas operativos truenan, pantallas azules, etc. ¿Por qué? Porque hay una violación de los espacios de memoria de una función que está tocando memoria que no le debería pertenecer o que no le incumbe. Y eso corrompe los datos o lo que espera otra función, otro componente del sistema y al final eso resulta en corrupción de datos en el sistema en general y ¡pum! revienta. O en cuanto el sistema lo detecta, ¡pum! revienta. En el caso de las consolas, no tenemos un sistema operativo tan robusto ni tampoco tan grande porque no lo necesitamos porque lo único que haría es consumir es memoria cuando no tiene sentido, lo que queremos es jugar un videojuego. Por lo cual, es mucho más holgado en términos de seguridad, mucho más holgado dónde están estos límites en la memoria asignada a cada uno de los procesos, funciones, datos, etc. Por ejemplo, si la... y digo, esto es un caso real. En el PSP, yo tengo una pantalla a la cual jamás se le va a aumentar las resoluciones. 480 x 272. Párenle de contar. No hay ni un solo PlayStation Portable en el mundo que vaya a ser de más de 480 x 272. ¿Correcto? Por lo cual, las aplicaciones, por ejemplo, los visores de imágenes que nos van a mostrar las fotitos que le cargamos en el SD o el Memory Stick, únicamente van a necesitar la memoria suficiente de trabajo para mostrarme 480 x 272. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo, mañosamente, cargo una imagen hecha específicamente para romper ese límite? Para romper la aplicación que lo que tiene es un espacio de memoria asignado para eso. Por supuesto, ustedes pueden meter imágenes grandes y navegarlas y todo eso. Pero solamente a la vez pueden ver 480 x 272. Y tiene que haber una aplicación que decodifique la imagen y la ponga en ese formato. ¿Qué pasa si yo, mañosamente, encuentro la manera de rebasar el límite? Si rebaso el límite, entonces empiezo a pegarle a memoria que no debería estar tocando. En el caso de las consolas videojuegos, en las modernas ya es un poco más complicado eso. Pero no hay tanto problema en hacer esto. Desde el punto de vista del sistema, es difícil que crashea hasta que no haya una corrupción muy alta. Y lo que puedo hacer con esta memoria que estoy asignando de más, es empezar a meter mis propias instrucciones. Que haga algo que esté escrito en el lenguaje de la máquina y que me obedezca a mí. En el caso específico, se pone un CD de música, donde en lugar de la parte que inicia en el estándar del libro rojo, que es el del CD, que inicia todos los bytes para la identificación del audio, etc. Le pongo caracteres que no espera la aplicación. Que no espera y además le pongo una cadena enorme. Entonces la va a tratar de cargar. No va a tener cabida, digamos, en el espacio que estaba preasignado para eso. Y va a empezar a corromper lo demás. Pero lo demás ya va a estar con mis datos, mis instrucciones. Entonces, si ejecuto código desde ahí, tengo control al menos de ese proceso. Ahora, para ahorrarse hardware, muchas de las consolas de videojuegos no tienen un componente que se llama MMU, que es un manejador de memoria. Es una unidad de manejo de memoria. Como no existe este componente, entonces toda la memoria está básicamente revuelta. No hay una forma en la que se protege los límites entre un proceso y otro, entre un dato y otro. Entonces podemos romper fácilmente eso. O bien, si lo llegamos a romper, entonces tenemos control absoluto de la consola. Es el caso del PSP, con un Image Viewer lo rompieron completito. Es el caso del Dreamcast, con un CD de música, mañosamente reescrito, se rompió completito. ¿A qué punto se pueden romper? Como pueden ver aquí, es una consola que ya tiene algunas capacidades un poco más decentes. Por ejemplo, se le podía poner una tarjeta de red, súper interesante porque hubo quien ponía o quien hizo una distribución de un Linux específicamente para hacking, que lo que hacía es que le ponían este CD al Dreamcast, lo arrancaban, trataba de leer el Dreamcast, el CD rompía la capacidad de seguridad de la consola, inyectaba un sistema operativo, y lo primero que hacía era tratar de levantar la red, escanear toda la red alrededor y tratar de reventar servidores y tratar de reventar servicios alrededor y comunicarse hacia afuera además. Entonces estaba súper interesante porque hubo quien, como era una consolita de este tamaño, ahorita ya hay máquinas mucho más chiquitas, ya hay teléfonos, etcétera, que tienen capacidades muy superiores a esto, pero estamos hablando de que esta consola es de 1998 o 97, no recuerdo bien en qué año salió. El caso es que esta consolita, como estaba de este tamaño, lo único que requería era corriente eléctrica, llegó a haber quien la ponía detrás en una oficina, por ejemplo, se metía con un Dreamcast, lo metía atrás de una PC, le conectaba la tarjeta de red, le conectaba la fuente de poder y ahí lo dejaba. Y por fuera se podía conectar porque la consola trataba de salir por el firewall y conectarse hacia un servidor externo. Y bueno, de esa manera un hacker, por ejemplo, ya tenía acceso triangulando a través del Dreamcast a la red de una compañía. Hubo quien lo hizo. Y está la distribución allá afuera, si la googlean, la van a encontrar. No recuerdo el nombre, pero bueno, es trivial. Bueno, una de mis favoritas, antes de que, ya tenemos muy poco tiempo, antes de, también quiero que ustedes participen conmigo, esta es una de mis consolas favoritas. ¿Por qué? El motherboard es de este tamaño. Sí, lamentablemente, por cuestiones de tiempo y todo eso, decidí mejor no traer el Gamecube para la plática. Pero bueno, es un motherboard de este tamañito. Es pequeñito. Y para el poder que tenía hace 10 años esta consola, pues eso era maravilloso. Porque el consumo de energía de esta consola es realmente pequeño, es realmente bajo. Consumía, como les digo, 12 watts. ¿Saben cuánto consumía el Xbox? El Xbox, el Xbox One, consumía 120 watts. Hoy día ya nos duele mucho más porque la CFE ya dijo, no, no, ya le vamos a bajar al subsidio de la luz y lo que sea. Y ahora sí, ahí les va. Vamos a subirle la corriente eléctrica. Y ha estado subiendo, subiendo, subiendo. Ahorita ya nos duele. Ya vemos recibos de luz de 800 pesos, 1500 pesos, 3000 pesos. Me ha tocado amigos que pagan 3000 pesos de luz. ¿Por qué? Pues porque tienen su pantallota de 52 pulgadas y su Xbox y todo eso. Sí, por ahí hay unos que están ahí rolling ice. Sí. Me han contado, ¿verdad? El primo de un amigo paga un montón de luz. Bueno, pues justamente hay que ser conscientes con esa parte. Yo viví en otros países, estuve viviendo un tiempo en Taiwán y en Taiwán no había subsidios en la luz. Entonces, ahí sí, en Japón también, olvídense, eran cuantones de luz. Entonces, tener una consola ahí prendida, pues no era así como que lo mejor, ¿no? Y más si era 24 horas, ¿no? Entonces, esta consolita era fantástica porque el ventiladorcito era chiquitito, una cosita así, intercambiable además. Muy fácil, muy fácilmente intercambiable. Y la consola llegó a costar 99 dólares. Entonces, por 99 dólares tener un web server en tu casa, bueno, también había que comprar la tarjeta de red. Ok, 20 dólares más. 120 dólares, vamos a decir. Por eso, hace 10 años que salió esta consola, ¿tener ese hardware en casa? Ah, caray. Sí, tenía poquito RAM. Son solamente 24 megas de RAM. Pero, pues también no se han atascado, ¿sí? 8 gigas de RAM, pues ok, si tienen un Windows. Pero, de nuevo, en esa consola estaba Rogue Squadron. ¿Sí? Estaba Super Mario Sunshine. Entonces, no me vengan con que no se puede hacer algo interesante, ¿no? Por supuesto que se pueden hacer cosas bien interesantes. Y un web server, un servidor de FTP, un servidor de videos. También tengo uno de mis GameCubes es el Q, el de Panasonic. Entonces, no tiene nada más el formato chiquitito, sino que le caben DVDs completos. Entonces, en el momento de tener este hardware con una lectora de DVD completa, pues bueno, ya podía habilitar otras cosas. DVD, pues bueno, esa consola grande podía leer DVDs por sí misma, ¿no? No se le tuvo que hackear más. Pero el Wii, por ejemplo, que es una variante de esto, pues sí, de hecho hay un homebrew para hacerlo leer DVDs. Entonces, ¿es eso legal? ¿Es eso ético? No. Y la única razón por la que no lo es es porque el DVD requiere una licencia. Nada más por eso. Porque los fabricantes, por ejemplo, Nintendo tendría que pagarle al DVD Forum para poder poner que puede tocar películas DVD video. Nada más por eso. Que de hecho, esta consola y el PlayStation 2 también lo traen. Si ven al frente, o creo que es en la parte de arriba de la consola, trae como 800 logos, ¿no? Más logos de los que ven ustedes en Cinemex, en la función de cine, trae todavía más que el THX y que el no sé qué, que el no sé cuál y todo eso. Porque son todas las licencias que tienen que pagar estas empresas. La única razón por la que el Wii no debería de poder leer DVDs es por eso, pero la tecnología está ahí. Entonces, es una cuestión nada más de software. Y si ustedes lo hacen en sus casas, pues bueno, ¿quién les va a decir algo? De aquí me pasó al Wii rápidamente. Dijeron por ahí muchos, criticaron a Nintendo cuando lanzó el Wii. Que decían, es que son como dos GameCubes con cinta de aislar, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí. Sí es como un GameCube 1.5, básicamente. Sí, sí es cierto. Pero, de nuevo, hay 85 millones de consolas allá afuera. Si Nintendo hubiera hecho un super maquinón, hubiera tenido que costar 20 dólares más. Y multipliquen 20 dólares por 85, ¿no? Y eso es lo que Nintendo no tendría en la bolsa. Haciendo la analogía del dólar, 85 millones de dólares por 20. Y ese es el dinero que no tiene Sony en las bolsas. Es el dinero que no tiene Microsoft en las bolsas, que Nintendo sí tuvo, nada más porque hizo una consola así delimitada. Entonces, si lo ven ya desde ese punto de vista, dicen, ¡Ah, caray! Como que ya no está tan feo el Wii, ¿no? Francamente. Digo, aquí, con las capacidades de hoy día, con la demanda que tienen los sistemas hoy día, esto ya no me sirve para muchas cosas, lamentablemente. Ya no puedo tener un media server, por ejemplo, como el que tenía con mi GameCube, que tenía Ethernet, tenía una tarjeta de 100 megabits. ¿Por qué? Porque de repente 100 megabits ya no es suficiente. Porque ya tenemos ahí varias máquinas corriendo y que todas quieren que HD y cuanta cosa. Y nos estamos comiendo el ancho de banda de muchos de nuestros sistemas en trivialidades, además en video. Entonces, el Wii, por ejemplo, nada más tiene wireless. Tendrían que comprar el adaptador de Ethernet, que es USB. O sea, no, no tiene mucho sentido. Esta consola, lamentablemente, pierde algunas de esas capacidades y pues ya no es tan atractiva. Sin embargo, la manera en la que fue hackeada esta consola fue exactamente la misma que les comento, tanto del PSP como del Dreamcast. Por ahí se reventó el save file de Zelda, de Twilight Princess. Le llaman el Twilight Hack, que es un archivo de Zelda, un archivo al que se le modificaron los datos. O sea, los bits que dicen si traes 30 flechas y si traes 800 rupees, se modificaron. Y a ver, en lugar de 800 rupees, vamos a ver qué pasa si le ponemos un string de 2 megabytes en lugar del cachito que necesito para decir que traes 800 rupees. ¿Qué pasa si pongo eso? Y el juego lo aceptaba. Eso es justamente lo que pasa. El juego lo aceptaba. Como el juego lo aceptaba, entonces lo que había en esos otros 2 megas era software que pudiera correr en la consola. Y de nuevo, esta consola es un PowerPC. El PowerPC lo traen las Mac, lo dejaron de traer las Mac hace apenas, que será cuatro años. Toda la historia de la década anterior, antes de esos cuatro años, era con ese mismo tipo de procesador. Entonces, manuales de programación, para esos procesadores los hay. El chipset que trae es un ATI. Custom, sí. Pero, pues tampoco van a hacer algo desde cero. O sea, no van a reinventar la rueda en cada consola porque eso sería más caro. Y volveríamos al tema de un dólar extra por cada consola. Si te gastas mil millones de dólares en hacer el procesador de tu consola, tendrías que vender muchas consolas para poder recuperar ese dinero. Entonces, no tienes por qué hacer tanto desarrollo y entonces tomas lo que hay ahí afuera. Es el caso de Xbox. Tiene procesador muy típico, un GPU muy típico. Es el caso del Wii. Tiene algo lo suficientemente típico. No es el caso del PlayStation 3. Por último, ya para terminar y ya para hablar de la consola que tenemos aquí, que bueno, decidí que esta sería como que la que mostraríamos todo ese tema, porque además es el asunto más fresco. Esta consola estuvo cerrada lo suficientemente bien durante un espacio de cuatro años. Cuatro años estuvo sin hackear. Y eso en el mundo de los videojuegos, en la historia de los videojuegos, es algo épico. ¿Por qué? Porque todas las consolas, todas las demás se han hackeado en algún punto. Incluso el primer Xbox, hubo un brother que se le ocurrió invadir directamente las pistas físicas de cobre de la placa para irse a meter, irle a meter, digamos, probes para ir a meter sondas en estas pistas y ver lo que estaba pasando. A nivel voltaje, estaba viendo los bits que estaban pasando por ahí. Entonces se puso a hacer análisis y dijo, ah, ya sé por dónde y la reventó. Pero a esta ni siquiera hubo quién. Una técnica que han utilizado para hackear arcades, por ejemplo, que creo que Artemio no vino, pero estaría feliz con que les cuente esta anécdota. Hay quienes rasuran, es súper interesante porque está el chip, está el chip así plano sobre el PCB y toman, con un láser van rasurando a nivel micrométrico, capa por capa de un chip. ¿Para qué? Para que se pueda ver cómo están alineados y cómo están organizados todos los transistores del chip con un microscopio electrónico. Hay quien puede hacer eso. Bueno, esta consola resistió a esos ataques. Incluso Sony se puso creativo, IBM también, y pusieron una imagen grandota, que bueno, igual ahorita se las muestro, una imagen grandotota, que es un mapa de microscopio electrónico, una foto gigantesca del procesador este. Así como de, véanlo, ya ni se molesten, aquí se los pongo. No lo van a romper. Ciertamente no lo rompieron. Nunca rompieron el procesador de esta consola. Nunca rompieron los datos que había dentro. Pero por ahí hubo un idiota. Finalmente, todos somos humanos. Por ahí hubo un brother que en el hecho de desarrollar los esquemas de seguridad de software, los esquemas de cifrado de esta consola, cometió un error muy estúpido. Cuando uno hace una llave criptográfica, esta llave a mí me permite firmar contenido, firmar, por ejemplo, un juego para saber que ese juego es legítimo. Si ese juego está cifrado con mi llave y yo lo corro en la consola, y la consola tiene una copia de la llave pública, digamos, no nos vamos a meter en el tema de llaves públicas y privadas, a menos que ustedes lo comenten ahorita que se haya la parte de preguntas y respuestas. Pero hubo alguien por ahí que en el momento de generar llaves, cada llave que se genera debería tener un número aleatorio. Un número aleatorio al decir, no es como, imagínense un número del uno al cinco, no, es del uno al tantos trillones, ¿no? Entonces, eso es parte de la generación de una llave. Pero este amigo que estaba diseñando y haciendo todo esto, bueno, no sé su identidad, a lo mejor ni siquiera era uno, podía haber sido un equipo de gente, pero vamos a imaginarnos que era un brother porque sería difícil que fuera un grupo de personas al que se hubiera ido completo todo eso. Empezó a usar el mismo número para todos los componentes de todas las llaves. O sea, del espacio de trillones o cuatrillones o quintillones de números, dijo, ah, usamos el cinco, ¿por qué no? y lo usó para todas. Entonces, eso redujo mucho el espacio, el universo de llaves que existían y entonces hubo un ataque, un ataque de software por el cual se pudo calcular la llave privada. ¿Cuál es la llave privada? La llave que tiene, la llave más importante, la que tiene Sony Computer Entertainment. Entonces, el hacker que hizo eso por primera vez, la consola lo reconoció. Hola, Sony, ¿cómo estás? firma cualquier juego pirata, no pirata, cualquier aplicación pirata, no pirata y la corre la consola porque dice, ah, tú eres Sony. Bienvenido, Sony. Tú eres Sony Computer Entertainment para esos efectos. La parte buena de todo eso es que nos quitaron algo hace dos años ya casi que era la capacidad de correr Linux, la capacidad de correr otras cosas en esta consola y eso se nos ha sido devuelto. Afortunadamente, esa es la parte interesante. Desde el punto de vista ético, yo sí pienso que es bastante ético haberle roto completito la boca de la consola. ¿Por qué? Pues porque ya puedo hacer cosas interesantes como esa. Vamos a conectarles más un tecladito y vamos a arrancar un sistemito operativo. Muy bien, pues esto que están viendo andando ya es Linux en la consola me ha sido recuperado gracias. Esta consola ya no podía correr Linux efectivamente a partir del firmware me parece que fue el 3.21 y veanlo está corriendo Linux le conecto un este un teclado un mouse porque tiene USBs y pues no está nada mal esta consola incluso a estas fechas sigue siendo una consola bastante respetable o sea si trae sus USBs trae este un disco duro SATA que puedo cambiar y ponerle uno de un Tera si me place trae su Wi-Fi su Bluetooth la resolución en pantalla puede ser bastante buena están viendo un desktop fantástico donde pues yo no tengo que comprar monitores que antes me costaban 35 mil pesos ya con una pantalla de estas que a lo mejor ya están por debajo de los 10 mil pesos ya puedo tener un desktop de 1920 por 1080 que bonito caramba y es una consola que no cuesta más de 300 dólares cuánto cuestan sus laptops cuánto cuestan sus PCs es más cuánto cuestan sus teléfonos esta consola cuesta menos que eso entonces esa es la parte importante del hackeo y es se los juro bastante ético decir esta es mía yo la pagué por lo tanto soy dueño de esta consola y a mi Sony no me puede decir nada es más para la consola ya soy Sony ok muy bien bueno pues con esto me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas muchísimas gracias ok a ver alguien que tenga algún digo sé que terminaron con más preguntas que antes pero ordenémonos un poquito cuando se hace el buffer overflow entonces si la función espera otro parámetro cómo se puede con cualquier parámetro funcionar por qué no se crashea en una en una pc digo el playstation el xbox y todo esto tienen las consolas más modernas ya tienen protección contra ese tipo de cosas en la pc tenemos algo que se llama el bit de no execute o nx o también se le llama dx disable execute que esto lo que lo que significa es que si yo tengo por ejemplo un megabyte de mi memoria asignado para la visión de una imagen para poder tener un buffer y poder mostrar una imagen en la pantalla o alterar una imagen en photoshop o cualquier cosa vamos a decir que tengo ese espacio la aplicación asignó un megabyte y la memoria en las computadoras se asigna dinámicamente conforme se va pidiendo entonces después de ese megabyte a lo mejor lo que está corriendo ya no es photoshop a lo mejor ya es firefox ya es un cacho que está asignado a firefox y lo que sigue después de lo que está asignado a firefox ya es un cacho que está asignado a windows a lo mejor ya después es tu wallpaper tú no sabes realmente qué es lo que está ahí hasta que no lo vas y lo ves cada aplicación sabe cómo maneja su memoria el sistema operativo sabe qué cosa le pertenece a quién pero si tú empiezas entonces a saltarte los límites de la memoria ¿por qué? porque el sistema operativo o el hardware no están preparados para eso entonces empiezas a invadir otros espacios lo que haces en esos otros espacios es poner comandos poner instrucciones ¿cuáles serían los primeros comandos que a mí me gustaría poner? por ejemplo ¿cuáles son los primeros comandos que te gustaría poner si dijeras oh la consola me está aceptando instrucciones de la nada descubrí una forma en la que la consola me está aceptando instrucciones mías ¿qué es lo primero que harías? ah le quitaron este ¿cómo? pues que se vaya no sé al masterbook record ¿no? y que corra otro sistema operativo lo primero que buscarías casi lo que estás diciendo es saber dónde estás ¿qué estoy haciendo? ¿dónde estoy? ¿en qué parte de la memoria? ¿qué hay aquí? entonces lo primero que haces es ser cuidadoso uno de los hacks que me hubiera gustado mucho traer ojalá lo pueda traer en estos días es en el Gamecube había un juego el Fantasy Star Online que lo que hacía es por este juego que pudieron hackear la consola es un juego que era uno de los poquitos juegos online que tuvo el Gamecube se conectaba a los servidores de Sega y lo que hacía era preguntar primero al DNS por Sega.com ¿no? pero pues los DNS yo puedo tener un DNS en mi casa y yo puedo decir que mi máquina de al lado es Sega.com ¿no? y entonces en lugar de que se quiera conectar al verdadero Sega.com se conecta a mi máquina entonces se conecta y hace una petición ¿y qué espera? espera que le conteste Sega diciéndole hola soy Sega y este es el string tal y tal y tal y estos son los números de identificación y esto es lo que tienes que hacer y hay un ir y venir de instrucciones ¿no? ¿qué pasa si en esas instrucciones de repente le digo hola soy Sega megabyte y el juego me lo acepta entonces dentro de ese megabyte ¿qué hay? el kernel de Linux ¿no? y eso es justamente como hicieron eso resetean la máquina resetean la memoria el kernel ya está arriba resetean todo y empiezan a sobreescribir todo lo que el kernel de Linux no reconoce como suyo y el kernel sabe organizarse sabe no crashear sabe qué cosa es y qué le pertenece a quién entonces así es como se mantiene estable en el PSP lo mismo se inicia un pequeño sistema operativo que está implícito en el firmware hackeado y eso lo reventaron a través del image viewer bueno siguiente pregunta hola tú nos mencionabas que esa consola ya no puede volver a correr videojuegos ¿qué le pasa a la consola que ya no puede regresar a un estado anterior? eso de que no se pueda regresar a un estado anterior es relativo realmente porque por ahí descubrieron yo sé que no debería estar hablando de esto aquí pero también para hablar de lo que es ético tengo que hablar de lo que no lo es Microsoft y eso sí se los aplaudo muchísimo créanme eso es una de las cosas que apoyo definitivamente en las políticas de Microsoft con el Xbox es que banean y sacan de su red Xbox Live a cualquiera que detecten que tiene algún tipo de modificación con la consola eres sospechoso ni te preguntan tú de hecho en el momento que te quisiste meter al Xbox Live la primera vez y bueno recurrentemente tienes que firmar un contrato tienes que decirle yo acepto este contrato ninguno de ustedes lo leyó ya lo sé pero en ese contrato si alguna vez se les ocurriera leerlo que sé que no lo van a hacer por eso mejor se los cuento viene una cláusula donde dice si ustedes modifican la consola Microsoft se reserva el derecho a patearlos de la red ¿de acuerdo? sí, sí estoy de acuerdo todos ustedes le pusieron que sí entonces como ustedes le pusieron que sí fantástico ahora ¿cómo sabe Microsoft que esa es su consola? la consola tiene un número de serie que está implícito en el procesador bueno ni siquiera en el procesador se calcula un número específico a partir del número de serie del procesador y se pone dentro del BIOS de la máquina entonces Microsoft tiene un software que intercambia datos en la red y entonces sabe que esa consola tiene un número de serie tal y eso lo asocia a su cuenta de Xbox Live en la base de datos saben que ustedes están entrando y dicen no este amigo está apestado pero ¿qué pasa si ustedes le cambian ese número? se puede ustedes podrían cambiar ese número y ponerle un número válido pero por supuesto eso significaría que otra consola no puede entrar ¿de acuerdo? bueno también hay un pool de consolas que por ahí los pirateques están vendiendo consolas que saben que no van a entrar jamás al Xbox Live y entonces hay un pool de números sanos que no han baneado y que eso se les pueden poner a las consolas para recuperar conectividad y así es como lo han hecho algunos el problema por ejemplo en el Playstation y se los juro eso sí me consterna mucho me duele muchísimo porque esa es una de las cosas más difíciles en la industria es uno de los casos más fuertes y feos ahorita hablamos de lo bonito que es tener un Linux otra vez en la consola pero la parte horrible de este hack que le hicieron al Playstation 3 es que no hay forma de quitarlo no existe forma ustedes podrían cambiarse el número de serie podrían hacer lo que quisieran con todo podrían regresar la consola podrían hacer prácticamente lo que quisieran ustedes para el para el Playstation ustedes son Sony entonces como ustedes son Sony pues pueden hacer lo que quieran y pueden recuperar eso entonces hay formas en las que se puede regresar la consola a su estado normal ¿lo podría hacer? posiblemente yo lo podría hacer pero ¿qué garantía tengo? es un juego del gato y el ratón por eso lo mejor es decir que es potencial la pérdida de funcionalidad y prefiero designar una consola para el hacking y otra consola para jugar videojuegos y no meterme en todos estos problemas porque si prefiero que sea mi hacking sea ético y no mezclar las dos cosas por eso casi meten a la cárcel a este amigo a Johot si por ahí leyeron o siguieron la historia del brother que liberó la llave casi lo meten en la cárcel precisamente por eso porque el tipo era legal que él hiciera eso había un hoyo legal donde él podía haberse salvado pero el problema es que descubrieron que con esa consola que usó si se había metido al playstation network y entonces tenga no mezclen las dos cosas eso es lo que yo diría porque lejos de los temas técnicos también hay un punto de vista ético creo que creo que ya es ya nadie más creo que ya me están ya me están corriendo o no sé tenemos una pregunta más o no creo que ya no verdad tenemos tiempo más todavía o ya fue ya ya veo que me están haciendo así ya córtale bueno pues muchísimas gracias Rolman muy interesante la conferencia muchas gracias a todos les pido por favor un aplauso si tienes tiempo y alguno de los chicos tiene dudas todo claro por supuesto este es más no sé si aquí está mi correo arroba Rolman en twitter si lo quieren seguir arroba Rolman aquí está mi correo también porque no pueden mandarme si tienen alguna duda alguna cosa con este con estos temas de consolas si quieren hacer hacking de alguna consola si tienen algún proyecto interesante porque en algún momento también estuvimos con un buen amigo aquí viendo el tema de acelerar este criptografía a través del playstation 3 clúster y esas cosas padres que ya trascienden mucho más el hecho nada más de hackear la consola sino ya de hacer algo más profesional este procesador es realmente muy bueno entonces hay muchas cosas interesantes que se podrían hacer aquí si ustedes tienen la orientación muchas gracias gracias a todos los esperamos en la siguiente conferencia y por favor les pido otro aplauso para Rolman gracias